Has tenido la amabilidad de escribir el prólogo de mi último libro, mi última novela en este caso, del fracaso a la reinvención, donde hablas precisamente de ese viaje interior, que es afrontar la adversidad, afrontar el fracaso y reinventarte en cualquier ámbito de la vida. Vamos a volver un poco a este... Y tú también. Sí, porque de todas esas cosas que muchas veces nos hacen sufrir, siempre salimos reforzados. Y ese aprendizaje es doloroso, pero también es esencial. Por eso te voy a preguntar, ¿cuál ha sido la adversidad más importante que has tenido que afrontar en tu vida? No necesariamente ha tenido que acabar en un fracaso, puede haber acabado en un éxito. Luego te preguntaré por los fracasos, pero ¿cuál ha podido ser la adversidad más significativa que has tenido que afrontar? Descontamos las veces que me dejaron las chicas. Las novias que tuve, ¿no? Pero no, ahora hablando completamente en serio, pues sin lugar a dudar los dos accidentes mortales que tuvimos. En 1994 fue un golpe durísimo del que estuve a punto de caer y no levantarme. Sí, la muerte de Hacho Apeyanid en el verano de 1994 en el K2 nos ha dejado a todos una marca imborrable que todavía, cada vez que pronuncio ese nombre, el nombre de Hacho, es... En realidad lo que estoy viendo es como si alguien con un hierro candente nos lo hubiera grabado a todos en la piel, ¿no? Así que estuve seis meses pensando dejar al filo, dejar de hacer documentales. Yo era periodista de televisión española, venía de trabajar en informativos, hubiera encontrado seguramente un puesto libre en una redacción en Madrid o en Barcelona y hubiera acabado mis días redactando o presentando un telediario, ¿no? Afortunadamente no lo hice. El segundo, y ya te hago la siguiente pregunta, que es los aprendizajes que hay detrás de todo esto. El segundo accidente fue... En el año... el 26 de marzo del 2003, en Guadalupe, sí, un accidente durísimo, en el que estaba presente, porque el accidente... Porque hay imágenes de ello además, podría haber. Sí, en el que estuvimos a punto de morir todos, por cinco minutos no estábamos todos arriba y hubiéramos muerto los siete, y hubiéramos caído todos envuelto en la avalancha de roca y barro a 120 metros de altura. Así que de repente estaba hablando con un buen amigo, Xavi Turriaga, un Air China de Vitoria, del País Vasco, y a los cinco minutos le tenía muerto a mis pies, ¿no? Y luego tenía a Esther Sabadell con... Rota por todos lados. Rota por todos lados y a punto de morir, ¿no? Así que, sin embargo, lo que son las cosas... Rota, de que fue antes mencionabas a Sabina, fueron las canciones de Sabina las que nos hicieron... A esa cosa acompañaron en la vela esa noche. Pero, tanto en el K2 como aquí, yo creo que tengo una particularidad que no sé si es buena o mala, pero es así. Soy muy vehemente en la vida normal y, por tanto, soy capaz de pegarme con cualquier tipo que me hace nadería en Madrid, en el tráfico e intenta tirarme de la moto o estas cosas, pero en momentos graves mantengo una frialdad extraordinaria, ¿no? Y en Guadalupe lo que hice es inmediatamente cambiar el chip y pensé, he perdido un compañero, eso ya es inevitable, está muerto, no podemos hacer nada. Incluso pensé, lo terrible hubiera sido que hubiera estado agonizando porque no hubiéramos tenido tiempo de dedicárselo a Esther para sacarla con vida. Y entonces el objetivo era sacar con vida a Esther y que el resto de la gente no nos pasara nada. Y a eso dediqué y esa historia salió bien luego con el tiempo. Claro, la pérdida de Xavi, igual que la de Hacho, no la hemos podido olvidar nunca y nos ha dejado, yo creo que, un cierto pozo de amargura, porque todo esto no es un fracaso de una pérdida económica, ¿no? Tiene que ver con la amistad, tiene que ver con los afectos que somos capaces de tejer, con las amistades y con los amores, porque luego además todo esto, yo he tenido equipos que al final eran compañeros de trabajo y compañeros de cordada, pero al mismo tiempo eran amigos, sus novias, sus mujeres, eran amigas mías o de mi familia, había entretejido una red de afectos que de repente se ve rota como si a una tela de araña la cortas con un cuchillo, ¿no? ¡Gracias!